No, pues si fuera, puse fly. Hago una foto. Todo es fly. Estáis pasándose ya no es la que están palas. ¿Te voy a poner los lentes o no? Es pasándose por el... ¿Qué quiere para taparme la oreja? Me da justo a la oreja. ¿Qué quiere para taparme la oreja? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!